Música ¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. El reto de los medios de comunicación hoy es lograr que la información compartida en las redes sociales llegue a un público determinado. ¿Cómo lograrlo? Vamos a conversar sobre ello con nuestra invitada, quien viene desde la Universidad Politécnica de Valencia en España y es una experta en este tema. Me refiero a la doctora Margarita Cabrera. Doctora, bienvenida. Gracias por ser parte de su cortísimo tiempo acá. Espero que se sienta cómoda en esta conversación. Seguro. ¿La llamo Margarita o Marga? Marga, Marga mejor. Así es más conocida. Bueno, porque Margarita solo es mi madre cuando se enfada. Entonces, decía Marga. Existen paralelismos entre algunos padres. Yo también cuando me enfado llamo a una hija mía de un hombre muy especial. Claro. Marga, ¿cómo llegó al Ecuador? Sé que está dictando alguna maestría. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la motivación de dicha maestría y cuál es su materia concretamente? Bueno, pues me llamaron hace tres años de la SPOL, Politécnica del Litoral, para impartir docencia en la maestría de diseño y branding. Y lo que querían que impartiera era el tema de marca personal. Entonces, ellos estudian mucho sobre la marca, la maestría es de branding, pero no se dan cuenta que su propia marca también les va a ayudar a posicionarse profesionalmente. Entonces, yo lo que les enseño es a valorar la propia marca, a ser conscientes de que todo el mundo tiene una marca personal y a partir de ahí a trabajarla. ¿A qué llamas la marca personal? A tu esencia, a tu personalidad, a tu manera de moverte, tus contactos. Y luego lo aplicamos a la marca digital, que en internet también tenemos una marca. Tenemos mucha curiosidad sobre la generación de presupuestos en la producción audiovisual que se pueden utilizar tanto en educación, cuanto en educomunicación, etc. Sería interesante, más o menos, definir o establecer cuáles son los parámetros que usted maneja en la educación como profesora y si es que tiene alguna experiencia en cuanto a teleeducación se refiere. Bueno, nosotros tenemos educación online, que serían los cursos que se pueden seguir a través de plataformas de internet. Tenemos un sistema, ya saben, ahora está en todo el tema de asignaturas que se pueden cursar, como los MOOC, que puede seguir un curso de Harvard desde tu propia casa, por ejemplo, que son con vídeos. Y últimamente estamos, bueno, últimamente, hace cuatro o cinco años estamos experimentando con educación a través de redes sociales. De qué manera llegar al alumno a través de Facebook, de Twitter, de YouTube. Y ahí podíamos un poco ligarlo al tema de, a través de la televisión. Pero esos vídeos, si realmente se pueden luego colgar en algún repositorio de internet, también nos puede servir para todo lo demás. O sea, yo creo que todos son complementarios. El uso de las redes sociales para complementar o para transmitir educación simple y llanamente como tales, ¿qué resultado les ha dado? Pues, fantástico. A ver, los alumnos, si les ponen material complementario en un repositorio de la universidad, en la intranet, donde sea que tenga cada universidad, lo consultan únicamente si es obligatorio para el examen o lo que sea. Por ejemplo, me acuerdo de una asignatura que desde el día uno que empezó la asignatura, yo puse examen final de curso, colgado dentro de la internet. Estaba un poquito escondido, pero era accesible. Y el día del examen, según lo estaban tomando, yo ya les avisé. Estaba el examen, alguien lo vio, se quedaron muertos. Claro, no lo habían visto porque no entran, no vigilan el contenido que les cuelga el profesor, a no ser que sea obligatorio. Sin embargo, todo lo que hacemos a través de Facebook, por ejemplo, lo hacemos en grupos cerrados para que se quede como dentro del grupo, sería como dentro del aula. Todo lo que ponemos es al instante. Me gusta, me gusta, comentarios, entre ellos se hacen las preguntas o las hacen en abierto dentro del grupo. Y entonces, igual, yo llego por la noche y ya se han respondido entre ellos, interaccionan un montón. El más tímido se ve capaz de participar más que en el aula y tienes un acceso directo a los alumnos. Por ejemplo, hay un programa de televisión interesante que tenga que ver con la asignatura, ahí les pongo. Ahora mismo en la cadena tal hay este programa, alguien lo está viendo y comentamos, por la noche, cada uno en su casa, lo que tenga que ver con la asignatura, las opiniones. Y sí, nos está funcionando muy bien. Pregunto, el rato en que subes algún contenido en cualquier red social que estés usando, me hablas de Facebook, por ejemplo, ¿subes contenido condensado, contenido amplio o lo pones como agregado? ¿Cómo lo utilizas? Depende. Puede ser un enlace a un video que dure una hora, que les puse el otro día. Por ejemplo, había un tema interesante que yo quería que vieran, sí querían, se lo puse en los apuntes. Pero como yo sé que no lo van a ver, el sábado, que yo sé que tienen más tiempo, o el domingo, ahí les puse el enlace dentro de Facebook. Acordaros que está este video, si alguien lo ve, que comente. Y sí que lo comenta. El resultado que has obtenido en ese caso, cuando son cuestiones ya un poco más largas, ¿cuál ha sido? ¿Positivo? Es positivo, pero al final lo ven quizás como el 15% de la clase. También es porque no lo obligó. Es como material voluntario, el que quiera saber más. ¿Y has tomado algún momento la experiencia de ponerlo como obligatorio? Sí. Tenemos ahora, bueno, hay una tendencia mundial, que es el flip teaching, que es la clase al revés, donde el profesor prepara todo el material con anterioridad, quizás una semana, dos semanas antes, lo entrega, los alumnos tienen que verlo, ahí sí tienen que ver los vídeos, estudiarlo, lo que sean libros, etc., apuntes. Y después en el aula solo se comparte, debate, comenta, pero ellos ya vienen preparados. En esos casos sí que lo ven. ¿Cómo denominaste esa técnica? Flip teaching. Es como la enseñanza al revés. Es decir, el profesor les da el material, ellos lo estudian, y después en clases solo es debate, trabajo, comentarios. Me da mucho gusto porque es el método que yo utilizo para dar clases. Pues es la tendencia. Es la tendencia, definitivamente. ¿Cómo concibes la educación teniendo en cuenta la convergencia tecnológica? ¿Tú crees que es posible o que es necesaria, que es fundamental, esa convergencia tecnológica para poder educar en los momentos actuales? Pues yo creo que sí, es muy importante, sobre todo porque cuanto más jóvenes, más digitales son. Además, ¿cómo vas a competir, por ejemplo, contra un youtuber, que es lo que ellos ven, que es súper animado, utiliza un montón de efectos, de todo, contra una clase académica típica de, pues no sé, una clase magistral donde el profesor habla, lee las diapositivas, que eso yo creo que es matar al alumno, porque cuando llegas y ya ves 50 diapositivas, todo texto, te mueres. Si estás acostumbrado a un medio audiovisual, que es en el que vivimos. Ya. Entonces, me parece que tenemos que tender hacia allá. Otro problema es que para los profesores es difícil, requiere mucho más trabajo crear todo este material, prepararlo, editarlo, pensar en el alumno para que luego trabaje, o sea, lo que les hablaba del flip teaching o cualquier material audiovisual docente requiere mucha más preparación que simplemente asistir a la clase y contarlo y ya. ¿Eso conlleva también de que los profesores ya sean profesores más a tiempo completo? O más vocacionales o con más ganas de atraer al alumno. ¿Hasta qué punto en el mundo actual, donde el profesor o el profesional tiene que completar sus ingresos en diferentes formas, se opondría a esta forma de educación? Yo creo que todo va en la vocación, en las ganas de mejorar y de llegarle más al alumno. En tu caso específico, tú eres profesora a tiempo completo, ¿no? Sí. ¿En tu universidad existen profesores a medio tiempo? Sí, asociados se llaman ellos. Ya, asociados. Estos profesores asociados, ¿cómo enfrentarían esta circunstancia, que requerirá mucho mayor tiempo de preparación de clases? Bueno, tenemos una especie de ayuda. Si preparas clases, por ejemplo, con video, tienes unas ayudas. Entonces, ahí es como que les pagan un extra por hacerlo. ¿Al mismo profesor? Al mismo profesor. No es mucho dinero, pero sí que es como un premio por haber realizado ese material. Por la utilización del tiempo. Claro, porque tienen que prepararlo, grabarlo y subirlo. ¿Tú cómo preparas tu clase? ¿Cuál? ¿Qué tipo? ¿Tienes varios tipos? Sí. Cuéntanos. A ver, la clase, cuando dura mucho en el tiempo, por ejemplo, seis meses, pues ahí tengo el material preparado, les envío a los alumnos enlaces, videos, artículos de prensa para que piensen, después en clase lo debatimos. Intento que hacer muchos casos prácticos en el aula y por ahí. Las clases que solo son online, intento complementarlas con redes sociales, porque el alumno que asiste docencia online es como que está solo en su casa, frente a la computadora y ya. Entonces, creamos los grupos de Facebook o a lo mejor un hashtag para Twitter, para compartir conocimiento y que se conozcan entre ellos, aunque físicamente no se conocen, que de alguna manera puedan interactuar. Porque creo que es mucho más rico la docencia, yo aprendo mucho de los alumnos y entre ellos también, entonces si no pierdes esa oportunidad. Y no sé qué más tipos. No, el tema sería entonces, tú tienes una diferenciación de clases, tienes una clase presencial y una clase online. ¿Cómo verías la opción de una tercera forma, clase por televisión? Pues me parecería fantástico, o sea, poder grabar y mandarlo por la televisión, creo que llegaría mucho más público, más amplio, sería una manera de sembrar contenidos para que posibles futuros estudiantes se interesaran. Y yo creo que sí, yo lo veo muy bien. La inscripción operaría igual que la clase online. Efectivamente. Y la clase tendría también la aceptación del tema interactividad mediante redes sociales. Claro. Y si no puedo visionar, porque en ese momento que está retransmitiendo el programa, no, imagínense, tengo algo y no puedo verlo, que después haya un repositorio donde yo pueda buscar el video para verlo. Bueno, hablaríamos de una convergencia de medios, tanto de internet como de televisión. En el caso de la utilización de videos en cualquiera de los dos momentos, bien sea para la clase online o para la clase por televisión, ¿tú qué recomiendas en cuanto a los videos? ¿Cortos, largos, animados? ¿Cómo los recomiendas? Depende del tema, pero quizás según los MOOC, por ejemplo, debería ser hasta 10 minutos. La atención del alumno, hasta 10 minutos la puedes tener 100%. Ya. Otra cosa son videos más largos, de una hora, por ejemplo, ahí sí que habría que, o sea, hay que trabajarlo más. ¿Requerirían mucha animación, tú consideras? Quizás animación, quizás ejemplos prácticos, poner videos de otros temas y complementar al profesor, al docente, es decir, que no fuera una hora el docente hablando y ya está, sino complementar con más material. ¿Esa complementación de material sería un material realizado en estudio, tomado del mismo internet? ¿Cómo lo verías tú? Una mezcla, depende del tema que se esté tratando. Por ejemplo, si estamos hablando de cómo tratar al cliente, imaginemos una clase que entienda todo el mundo. Atención al cliente, pues una cosa sería la teoría, los puntos importantes y luego se podrían grabar ejemplos de éxito, de bien y de mal. Se podría editar. Otra cosa sería tomar de internet, a ver si hay algún video que lo explique, o quizás un TEDx, que haya alguien que haya hablado de ese tema. Es decir, complementarlo, que no sea solo el docente hablando y ya. ¿Tú cómo consideras los contenidos que hay en la red? ¿Son contenidos generalmente aprovechables? ¿Tu sonrisa dice mucho? No, no, hay que buscarlo. Hay mucho contenido bueno, muchísimo, pero hay que buscarlo. ¿Cómo depurarlo para el estudiante, para poderlo usar correctamente? Bueno, el filtrado que hace el docente ya es mucho, porque ya le estás sirviendo en bandeja el bueno. Le has quitado todo el bueno. Por supuesto, citando la fuente de dónde viene ese contenido, incluso avisando al autor. Yo muchas veces, ayer por ejemplo hicimos un ejercicio, que tomamos una micropoesía de Twitter y ahora le vamos a mandar al autor. Hemos trabajado con tú, para que lo sepa, porque creo que también hay que agradecer a alguien que hace buen contenido. Y después los alumnos, igual también otra estrategia es que ellos mismos busquen contenido, y que compartan con los compañeros y que digan por qué es bueno, qué es lo que han encontrado. Bueno, existen sitios donde generalmente recurren los muchachos. No sé si sean sitios, siendo pues, el internet recorre toda frontera, no hay fronteras, pero no sé si se han utilizado mucho por allá. Aquí tenemos uno que se llama el Rincón del Vago. En España también. ¿Cómo ves este tipo de sitios? Pues, sinceramente, yo también lo he utilizado. Está bien, es como un repositorio de material de otros docentes, que entiendo que los docentes no han aceptado que lo compartan, pero sí, está bien. Está bien, lo que pasa es que el alumno tiene que tener la capacidad de poder analizar ese contenido, y hasta qué punto le sirve o qué punto no. Y el docente también tiene que tener la capacidad de saber si ese contenido, quizás un trabajo, que te entregan, lo ha hecho el alumno o simplemente ha cortado y pegado de un documento del Rincón del Vago. ¿Cómo le enseñamos al alumno a reconocer un buen material, uno, dos? ¿Cómo le enseñamos a utilizarlo responsablemente, el material, sin llegar al copy page? Reconocer buen material, eso yo creo que es práctica, es buscar y que les atraiga, quizás un material que yo no vi muy bueno, ellos sí que por el formato, a lo mejor es algo que a mí no se me había ocurrido y de repente, el otro día me recomendó una alumna, mira un Snapchat de una cuenta de una chica de la India, y era fantástica. O sea, ellos ya van poco a poco seleccionando material. Después yo otro ejercicio que hago es cuando me entregan un material escrito y detectas, porque además el docente enseguida se da cuenta si es suyo o no, el estilo de escritura, si ha cortado cada párrafo de su padre y de su madre, se nota. Entonces ahí les pido, no me importa que corten y peguen, porque es un trabajo que en la profesión lo van a tener que hacer, van a tener que buscar fuentes, van a tener que compartir. Citen la fuente y me ponen en otro color, bueno, eso es una técnica mía, no sé si es buena o no, en otro color, lo que sea suyo de verdad, lo que hayan escrito, que me da igual que sea cinco frases de 500 folios, pero a ver qué buenas son y cuántos han leído de lo demás. Interesante la técnica que utilizaste, la voy a copiar. Vale. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis, y volvemos inmediatamente con Marga Cabrera, distinguida profesional que nos visita. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos conversando con nuestra invitada, la doctora Marga Cabrera. Marga, ¿qué tan difícil ves la producción de audiovisual para dedicarlo a la educación? ¿O qué tan fácil la ves? Yo creo que sí, yo lo veo fácil, si tienes los medios, incluso integrar a los alumnos y que ellos participen también en esa producción, como una experiencia de cómo se hace. Siendo una experta en la generación de audiovisual, creación del audiovisual, ¿qué paso seguirías tú en esa creación de ese audiovisual con participación estudiantil? Bueno, haría un, creo que haría una programación que incluso podrían participar ellos, ¿qué contenidos les interesan relacionados con las diferentes asignaturas? ¿Qué te interesaría? Igual, ellos mismos pueden hacer una encuesta, los compañeros, una vez tenga la programación, hacer equipos de trabajo para cada tipo de programa, integrar otras, o sea, no solo que trabajen los de comunicación audiovisual, sino que voy a hacer programas relacionados con enfermería, quizás ir al laboratorio, grabar, que cuenten experiencias, salir a la calle mucho para compartir el conocimiento que hay en la calle. Si consideramos que la televisión generalmente es una televisión abierta, esto es que va dirigida a todo el público, ¿cómo hacemos para que ese público no se sienta segregado cuando entregamos programas hechos o realizados por estudiantes para estudiantes? Es que deberían ser programas por estudiantes, pero para público general, muy didácticos, un lenguaje claro, fácil de entender, y para eso también las personas que participen o docentes tienen que ser muy buenos comunicadores, para que llegue a todo el mundo y no sea demasiado técnico. En el caso de que el programa llega al público en general, y al no ser un programa muy técnico, ¿pero, por ejemplo, un programa médico lo orientarías hacia solamente enseñanza o también una especie de consulta interactiva vía redes sociales? Yo creo que sería ideal, consulta interactiva, recomendaciones, formación a la población, por ejemplo, a nivel de, en el caso médico, de higiene, de prevención, que forme realmente a cualquier persona. ¿Has tenido experiencia en algún tipo de programación como esta? Un caso similar, mi esposo es veterinario, especializado en oncología veterinaria, y ellos abrieron un, pero lo que pasa es que no es televisión, pero abrieron un canal con los alumnos, solamente para, les ponían imágenes del microscopio y ahí tenían que analizar, lo hicieron en abierto, de repente se apuntaron más veterinarios profesionales, más alumnos de todo el mundo en español, y les fue creciendo, creciendo, ya también el público, no es que interactúen, pero sí preguntan, entonces puede venir bien, porque si el público te está preguntando, tengo un problema con este caso, y ahí están todos para poder apoyar y poder hablar, entonces yo creo que por ahí igual se podría integrar. ¿Hasta qué punto ves posible tú la interacción entre los canales online y los canales de televisión abiertas? ¿Podrá ser posible una interactividad entre quienes ven uno y otro? ¿O utilizar interconectadamente? Sí, porque de hecho ya la televisión, incluso las series, el fútbol, es lo que se llama la audiencia social, a la vez que está ocurriendo en la televisión, está ocurriendo en redes, algo, en la segunda pantalla, estoy viendo el televisor a la vez que tengo el celular en la mano, entonces sí que interactúan, o sea, ya ocurre, sería aplicarlo al tema de docencia. ¿El computador de escritorio hasta cierto punto está siendo dejado o sustituido por el celular? No para trabajar, porque es muy incómodo escribir con dos dedos, pero sí para los momentos de ocio, entre comillas, si estoy viendo la televisión no estoy con la computadora, estoy con el celular. ¿De qué manera utilizarías el celular en una interactividad con la televisión? ¿La televisión digital hace posible ese tema, siempre y cuando los canales abran la interactividad? Pues abrir debates paralelos a lo que esté ocurriendo, igual que hacen cualquier programa. Un debate paralelo puede ser con un hashtag en Twitter y cualquier persona puede interactuar, podemos, incluso hay programas que envían un video por WhatsApp de alguien con su opinión, se puede jugar ahí con el público. ¿Y enlazarlo en televisión? Claro. ¿Qué éxito crees que podría tener? Pues quizás la gente se sentiría más comprometida, más comunidad. Si se trata de un tema, no sé, el ejemplo que teníamos de animales, cuidado de animales o cuidado de la salud, vamos a pensar, cuidado de la salud, una enfermedad, diabetes. Si yo tengo un problema o alguien en la familia, estoy escuchando el programa porque me interesa, además puedo contar mi caso para que los doctores o los estudiantes que estén hablando de eso puedan contestar y son como casos reales. Y para el estudiante sería tener en directo una consulta, entre comillas, de alguien que tiene un problema de verdad y con el que pueden interactuar. Si vemos de que la televisión realmente a lo largo de su historia, de su vida, en la televisión en un momento dado solamente ofertaba lo que ella quería ofertar, pero en este momento ya el público escoge lo que quiere ver, para eso tenemos Netflix, tenemos YouTube y tantas otras ofertas de esas que hay en el mercado. ¿Tú crees de que eso puede llevar a la televisión, de que en un momento dado la televisión se convierta ya no solamente en creadora de una línea, sino también reciba la sugerencia? Sí, sí, por supuesto. De hecho, hay series en las que los guionistas se basan un montón en el público, en la opinión del público, este personaje que había desaparecido, por lo que sea, se ha muerto, lo han matado los guionistas y de repente ven que toda la comunidad de usuarios está reclamando que ese personaje, cómo se les ha ocurrido a los guionistas, igual o resucitan o era... y sí, sí está influyendo mucho. Ese es el fenómeno de la televisión brasilera, creo que tengo entendido, las famosas telenovelas. ¿Qué piensas de las telenovelas? Las telenovelas son... Yo no veo telenovelas, pero creo que son un formato perfecto para la educación, porque a la gente le encanta. A ver, ¿cómo es eso? A la gente le encantan. Entonces, por ejemplo, para mejorar la lengua, para cocina, para lo que sea, podemos meter en el guion de un capítulo un tema y formar la diabetes que habíamos hablado. Puede ser que un personaje de la telenovela tenga ese problema y a través del guion, de lo que está ocurriendo en la escena, se puede formar y puede ayudar a prevención, al cuidado, por ejemplo. ¿Tú no te has dedicado a hacer guiones de televisión? No. Podría irte. Yo en transmedia sí que he hecho. En transmedia he hecho. Cuéntanos, ¿qué es la transmedia? Para que nuestro público entienda. Transmedia sería un contenido que va viajando a través de los medios. Por ejemplo, puede ser la telenovela con el personaje que tiene un problema de diabetes, que además lo comento en Twitter a través de un hashtag, que además luego creo un juego sobre la diabetes para el público infantil, y el juego puede ser un juego de mesa, no hace falta que sea digital, que luego le creo personajes secundarios que van por YouTube, no los tengo directamente en la serie. Es jugar con todo. ¿Qué diferencia tendría la transmedia con la convergencia de medios? Uf, pregunta difícil. No creo para ti. En transmedia el mismo contenido tiene diferentes historias, depende de dónde lo estás metiendo. Convergencia creo que todo va al mismo lado. ¿Con el mismo lenguaje? Interesante. ¿Cómo ves tú todos estos nuevos conceptos que se dan? Convergencia, interactividad, transmedia. ¿Cómo los ves que puedan aportar para la educación? Yo lo veo como que estamos viviendo un momento de superoportunidad, de innovación, de exprimir el cerebro porque está todo por hacer. Es como que estamos empezando y creo que estamos en un momento muy bonito para trabajar. Entonces, tenemos la opción de quedarnos en la clase magistral y ya, o jugar con todo esto. El aparecimiento de la televisión digital, el TDT, que es la que posibilita precisamente la mayor parte de estas situaciones, ¿cómo se está aplicando en España? ¿Se la está utilizando de esta forma? ¿O todavía está por desarrollarse el sistema? ¿Se está desarrollando en el tema de educación? Sí. No. ¿No? No. O sea, yo creo que lo que está funcionando son todo el tema deportivo, todo el tema de telenovelas, de reality show, todo eso sí, súper bien, pero no están formando. ¿Cómo ves el modelo de educación online que manejaba y maneja la UNED, por ejemplo? No lo conozco mucho porque no he estudiado ahí, pero por los profesores que tengo contacto, ellos comparten material, el alumno lo estudia y luego tienen exámenes y creo que tienen alguna sesión presencial. Está bien, pero para mí creo que me resultaría muy duro y tedioso porque es como que estás tú solo con el material. Ya. Más o menos parecido es el modelo que manejan en UNAM, en México. Pero en Argentina están utilizando el canal Encuentro, no sé si lo has visto. No. El canal Encuentro maneja precisamente educación para niños. Muy, muy, muy versátil. Mucho con videos, como tú lo explicaste, pero es para niños. Si vemos esta educación, digamos, versátil, variada, tomamos algo de la UNED, tomamos algo de la UNAM, ¿qué le incorporarías tú a ese tipo de educación para poderla llevar al tercer nivel, para poder educar estudiantes de universidad? Creo que le incorporaría una mezcla de todo. Es que al final creo que tiene que estar todo mezclado. Y ir probando, probando, innovando, jugando. Esto ha funcionado, esto no ha funcionado. ¿Por dónde empezarías la prueba? Con un tema que sea transversal, que le sirva a todo el mundo. Por ejemplo, los temas de comunicación, hablar de oratoria, por ejemplo, sería un tema transversal y le podría servir a mucha gente. O materias transversales de la universidad. Exacto. Para que sirva a los universitarios y al público en general. ¿Cómo ves precisamente el poner materias de educación universitaria en televisión, el público, ¿cómo lo asimilaría? ¿Tú crees que sí habría respuesta del público? ¿Le interesaría al público? Depende de si es nivel accesible y nivel... O sea, una comunicación fluida, divertido incluso, y que todo el mundo pueda entender. Si nos vamos a parte muy técnica, a mí me dan una clase de cirugía torácica y por mucho que me lo adornen, creo que no me interesaría. Definitivamente. Cuando estamos en niveles demasiado elevados, perdemos la objetividad. Dentro de la realización del audiovisual, ¿qué es lo que más utilizas tú para que el que ve ese audiovisual se prenda de él? A veces no sabes lo que va a funcionar. Últimamente estoy viendo una tendencia como de resumir noticias, lo está utilizando mucho en los nuevos medios, resumir una noticia con imágenes o video de fondo y textos muy, muy breves delante, donde te van explicando lo más importante. O sea, creo que estamos yendo al mundo de la brevedad, donde cuanto más masticado te den el contenido, más sencillo, mucho mejor. Entonces, creo que es una técnica. Eso no constituye un peligro precisamente de perder, porque hay veces en que lo que llamamos adorno, o podríamos considerar adorno idiomático, es lo que da las salidas de varias cosas o de varios hechos. al irnos a la objetividad, a la pastilla, perdemos esas posibilidades. Es que la pastilla debería ir acompañada de otras pastillas y de más contenido, no solo la pastilla. ¿Tú crees entonces que podríamos hablar de algo así como hecho en desarrollo? Exacto. Por ejemplo, la Fundeu, que es la fundación del español urgente, que soy fan de ellos, sí que experimentaron con formatos muy, muy breves, no sé si duraba 30 segundos, con micro contenidos tipo, ¿cómo se escribe? ¿por qué? Junto, separado, con tilde, sin tilde. Y en 10 segundos te lo explican en una videoinfografía y se queda muy, muy clarito y ya. Lo que pasa es que no hacen uno, hacen una serie de un montón, igual luego tienen un video de un experto explicando, o sea, lo van complementando. ¿Y esto tú crees que podría ser utilizado en educación? Sí, por supuesto. ¿Se lo estás usando? Sí. ¿De modo parcializado en algunos sectores de la educación, en alguna universidad? Bueno, en las universidades que yo haya visto todavía no están muy metidos, pero que va a venir por ahí al futuro yo creo que sí. ¿Tú lo utilizarías? Sí. ¿Lo estás haciendo? Sí, de hecho, yo no soy muy buena editora, pero sí le pide a los ayunos ayuda con esto. ¿Cómo utilizas? Por ejemplo, infografías también, para explicar un tema complejo, qué mejor que que te lo visualicen, visualización de datos, todo eso yo creo que ayuda muchísimo. ¿Cómo usas el color? ¿El color? Sí, en el video. Dependiendo del tema, pues adaptándolo, intentando también, si es yo como docente, creo que debería estar incluido en una especie de marca asignatura y que todo lo que esté relacionado fluya dentro de esa tonalidad, por darle una homogeneidad y que me ayude a que cualquier material que cuelgue se relacione con que es de la misma asignatura. Es momento de una nueva pausa en Mesa Análisis Política y Actualidad. Recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Nuestra página de Facebook es UCSG TV y en Twitter digite UCSG subguión TV. Volvemos inmediatamente. Estamos de regreso en Mesa de Análisis con la doctora Margarita Cabrera, Marga como nos ha dicho que la llamemos, directora del Observatorio de Medios de Latinoamérica y España y Estados Unidos. Y sobre esto y un poquito más sobre el video queremos desarrollar. Nos diste en el bloque anterior, nos hablaste del video, cómo hacerlo, cómo utilizarlo. En la parte final, digamos, ¿cómo estructurarías tú un video dedicado a la enseñanza tomando en consideración de que las reglamentaciones académicas piden que se cumplan 60 minutos de clase y qué estructura le podrías dar a una clase grabada de una hora? Creo que, a ver, así rápidamente. Sí, sí, sí. Creo que primero presentaría de qué vamos a hablar. Ya. Con unos objetivos muy claros. Objetivo principal y después secundarios como qué vamos a tratar hoy en esta clase. Ya. Después introduciría el tema, quizás yo, como docente, intentaría invitar a otros profesionales que no fuera solo yo la que habla. Si tengo tiempo de editar, incluso haría salida de campo, grabaría ejemplos prácticos de lo que sea que estemos tratando. Cerraría quizás con si, por ejemplo, si conlleva un trabajo práctico de los alumnos y ya lo han hecho otros años con ejemplos de otros que lo hayan hecho y volvería a retomar los objetivos con unas conclusiones diciendo efectivamente hemos tratado esto para reforzar el mensaje. Volvería a contarlo. Yo lo concebía y perdóname con la distancia, tú estás muy arriba, estás mucho más adelante que nosotros. Yo concebía que podríamos hacerlo con cortes cada 13 minutos. 13 minutos y 2 minutos como para interactividad. ¿Te parecería usable? Sí. Interactividad con los alumnos. Sí. Pero entonces le dejaría un poco más. Y un tutor. Le dejaría como 10 minutos. para que puedan participar más. Incluso en directo irlo retransmitiendo esa interactividad. O sea que tú dejarías 10 minutos al final de la clase, digamos. No, o cada bloque. Eso me parece muy buena idea porque como que despejas. 10 minutos, 5 de interactividad. Exacto. Volvemos con 10 minutos, 5 de interactividad y hacemos 4 bloques de tema. Me parece muy bien. ¿Qué te parece la idea? Muy bien. Hablábamos del observatorio de medios. Perdona que brinque de un lado a otro pero aprovechando el tiempo. ¿A qué se dedica el observatorio? A ver, les cuento. A mí me encantan las iniciativas como estábamos hablando antes de productos transmedia, de gente que experimenta en cualquier nuevo medio que aparece. Nuevo formato, por ejemplo, Snapchat. Hay gente haciendo maravillas. Otros hacen tonterías pero hay gente haciendo maravillas. Me encanta tu frontalidad. Sí, es muy español. Entonces, yo me he dado cuenta que los nuevos medios, los que nacen digitales ya, suelen ser muy innovadores. Entonces, llevo tiempo analizando los nuevos medios. Primero, hicimos un estudio en España de qué nuevos medios, a partir de la crisis del país y de los medios de comunicación, han surgido un montón de iniciativas, de gente emprendedora, igual son 3, 4, sin miedo porque no tienen nada que perder, porque están de cero y hacen productos muy buenos. Entonces, de ahí me surgió la necesidad de conocer en otras partes del mundo, en español, por entenderlo mejor, que otras iniciativas hay. Me di cuenta que, por ejemplo, acá en Guayaquil tienen Guayaquil City, que visualmente son innovadores en el tipo de contenido, la manera que actúan en redes sociales. Luego, por ejemplo, tenemos en Guatemala Nómada, es otro medio. Son medios que no son, bueno, sí son conocidos pero no tanto como podría ser el universo o el país en España, pero se atreven más. Entonces, lo que decidí era juntarlos todos en una plataforma donde pudiera comparar. Entonces, ahí los vamos metiendo, los metemos personas, no entran automáticamente, se puede dar de alta a cualquier medio, eso sí pasa un filtro de comprobar que efectivamente cumple los criterios que hemos puesto y luego la plataforma ella solita lo que hace es visualizar datos. De cada medio te puede decir hasta dónde su influencia porque internet nos proporciona esos datos. Entonces, ahí tenemos la influencia en un mapa porque es más fácil de entender que leerlo, donde se ilumina más el país donde está teniendo o la provincia donde tiene más influencia y luego en el resto del mundo se ilumina según el porcentaje que tiene. Y salen datos muy curiosos como que a lo mejor un sitio que tiene muchos inmigrantes de otro de repente se ilumina porque, claro, están influenciando ahí. También analizamos el histórico, o sea, cómo van en cuanto a engagement, a público, a seguidores, cómo está funcionando el medio y eso hacemos de cada uno en particular. Después puedes buscar y decir todos los medios de Ecuador, creo que tenemos 54 de Ecuador metidos, me los compara cómo están, qué evolución tienen y después podemos comparar o buscar por temática. Quiero conocer todos los nuevos medios que hablan de religión católica, por ejemplo, o de motociclismo, motor, y te van a salir todos los que hayan en español de todo el mundo. Yo creo que por ahí solo vale la pena. Y ahora estamos implementando lo nuevo que todavía no está, que sería predicción, hacia dónde van. Según todos los datos del histórico podemos ver hacia dónde van. Hablando de nuevos medios, ¿cuál es el concepto que tú crees que deben de manejarse en esos nuevos medios? ¿O no hay concepto? Cada uno tiene su filosofía, yo ahí no me meto. Si hablamos de nuevos medios, ¿podríamos hablar de que tienen que funcionar más como medios temáticos o como medios generalistas? Depende, cada uno tiene que encontrar su nicho. Si no existe generalista en algún lugar, pues hace falta y tendría un nicho. Por ejemplo, hay un nuevo medio que se llama Materia, que se dedica a la ciencia, muy divulgativo y el tema de docencia yo creo que viene bien consultarlo. Son un equipo de personas que les despidieron de un medio que desapareció y ellos ya funcionaban como redactores de tema de ciencia. Entonces decidieron montarse su propio medio, súper de nicho, solo tema de ciencia. Entonces les funciona porque hay muchas veces que solo por la especialidad ya consigues ahí el nicho. ¿Tú participas directamente en alguno? Escribo en uno que se llama Yorokobu, de vez en cuando. Yorokobu. Yorokobu, que es de innovación, creatividad y ahí les mando cuando se me ocurre una idea rara que se la mando y les gusta porque encaja en el tipo de medio y me lo publican. ¿Tú piensas mucho en el uso de la innovación tecnológica en la educación? Sí, creo que es que estamos compitiendo con una, sobre todo en el mundo audiovisual, la tecnología, estamos compitiendo contra eso como docentes, como comunicadores. Al final un docente es un comunicador. Si no te unes al carro de todo lo que está impactando en la sociedad, te estás quedando atrás. Yo pienso que prácticamente todo el conocimiento está ahí en la red. lo único que tiene que hacer el joven, el estudiante es extraerlo. Claro. Entonces, ahí, desde ese punto de vista, ¿cuál es el papel del educador? Un guía o un mentor o un... De hecho, yo creo que los educadores deberíamos conocer bien a los alumnos qué potenciales tienen. No todos servimos para todo, pero todos tenemos algún potencial. Entonces, a cada uno sacarle lo mejor de sí mismo y ayudarle a encontrar su hueco profesional. Esa es mi teoría. En este observatorio de medios, volviendo un poco para atrás, en este observatorio de medios, ¿cuáles fines prácticos le ves al final del día? Bueno, a mí, a nivel investigación, a mí y a cualquier investigador del mundo que quiera, porque está abierto, pues sacar conclusiones, analizar cuáles son las tendencias, nuevas prácticas, porque uno funciona más y otro no. Lo que es investigación por ahí dura. A nivel de emprendedores, en temas relacionados con la comunicación, pues tienes un abanico de posibilidades de gente que lo está haciendo en el mundo y puedes aprender de ellos. A nivel de medio, pues te puedes promocionar, a lo mejor tienes un medio similar en otro país y no te habías dado cuenta y a partir de ahí puedes conocer a todos los que sean de tu ámbito. Y a nivel de publicidad, ya me voy al lado del dinero. Si yo quiero invertir, por ejemplo, soy una marca de mamás o de moda y quiero llegar a Latinoamérica, ahí voy a tener clasificados todos los medios de estilo de vida, por ejemplo. ¿Cómo calificas de que un medio es un nuevo medio? Eso me costó mucho, mucho, mucho. Tengo que decir que fue el primer reto que me encontré. No importa, explayémonos en el tema, porque es algo que me apasiona. Nuevo medio, he buscado definiciones y no hay casi. Bueno, no había casi. Me acuerdo que la Fundeu, para el libro de la Fundeu que coordiné, sí que tuve que explicar lo que era y me costó mucho. Al final conseguí sacar ahí un texto que más o menos lo definía. después en el observatorio hay un apartado en el blog del observatorio, ahí estoy haciendo entrevistas a expertos que sepan del tema y a todos la primera pregunta es ¿qué es un nuevo medio para ti? Cuando tenga todas las que quiero hacer sacaré conclusiones. De momento entendimos nuevo medio ¿cómo? Que tenía que ser digital, que tiene que además, bueno, entendemos por lo menos para estar dentro del observatorio que tiene que tener una empresa detrás. O sea, un blog puede ser un nuevo medio pero no entraría en el observatorio porque no está cobrando por eso, no. Y bueno, tiene que ser digital, tiene que experimentar pero un nuevo medio es una nueva forma de comunicación pero no es precisamente solamente una web. Puede ser, por ejemplo, ahora hay medios que están comunicando a través de Telegram o de WhatsApp o de Snapchat y no es una web. Si un canal de televisión o un periódico se pone una, pongamos un canal de televisión, se pone en streaming permanente, ¿tú lo considerarías un nuevo medio? No. ¿Por qué? Porque no ha nacido digital. No nació digital. Pero si es un canal de televisión digital y sale en, y sale en la red y tiene también señal abierta. De hecho, si se fijan ahora qué diferencia hay entre la web de una radio, de una televisión o de un periódico en la web sin ver el otro formato. Son iguales, todos tienen audio, todos tienen video, todos tienen texto. Así es. Y ya los formatos están cruzándose todos. Precisamente, hacia allá iba. ¿Cómo piensas tú este entremezclarse de formatos televisión, online, prensa escrita? Se entremezclan los formatos, los tres usan video, los tres usan noticia escrita. ¿Cómo podríamos, ya tendremos que aceptar entonces de que definitivamente vamos a un nuevo medio, a una forma única de medio? Sí, y que todavía no conocemos hasta dónde va a llegar, estamos empezando. Por ejemplo, contaban que en New York Times ya quieren ser 50% visual, 50% escrito. Ya. Es a lo que está atendiendo todo, lo visual y lo audiovisual. Ese video a utilizar en ese medio, ¿tú lo concebirías como un video corto, largo, animado? ¿Cómo lo concebirías? Para un nuevo medio, corto. Corto. ¿Cuánto tiempo, piensen cuánto tiempo dedican a ver videos? Por ejemplo, los youtubers, que son ahora los que están ahí como los grandes, yo creo, para mí son los grandes del audiovisual ahora mismo. ¿Cuánto dura un video de YouTube? ¿En promedio? ¿10, 15? Segundos. No, minutos. Minutos. La realización de ese video de los youtubers normalmente se hace con teléfono. En casa, en la habitación desordenada, sin la cama hecha. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves ese video? ¿Con qué nos está aportando ese video? Yo creo que es la naturalidad del que está detrás. Son muy naturales, son muy como ellos, muy cercanos al público, muy divertidos, el tema del humor y de pasarlo bien viendo el video, creo que es muy importante. Generalmente, ese video se refiere a situaciones de esa tonalidad. ¿Cómo lo podemos usar en educación? Pues, aplicándolo al tema que sea. Yo creo, a ver, ser un comunicador así como son ellos es difícil. O sea, ser un youtuber de éxito no es cualquiera, parece que sea muy fácil, pero no, no todo el mundo tiene esa personalidad. Para la educación, sí que existen ya docentes que están experimentando con esto y que les funciona y que tienen videos muy interesantes dentro de YouTube. ¿Cuál sería tu orientación para utilizarlo como youtuber en educación? Considerando que la educación se va precisamente hacia salir de las aulas. Ese es el futuro, ¿no? Bueno, yo creo que contaría con youtubers, igual que hablábamos de la telenovela que puede formar, también los youtubers pueden formar, se podría contar con ellos, se podría tratar de emularlos de alguna manera, por ejemplo, hay tendencias dentro de YouTube, lo llaman challenge o retos, el reto es tirarte un cubo de agua con no sé qué, pues igual aplicar eso a algo de física, por ejemplo. Ya. Sí que hay docentes que están experimentando y hacen cosas muy divertidas. ¿Tú lo usarías? Sí. ¿Lo has usado? No. No, porque creo que no subiría un vídeo mal hecho. Entonces, necesito tiempo, necesito pedir favores para luego la postproducción, todo, y no lo he utilizado. Por ejemplo, hay un docente, Carlos Escolari, en la Pompeu Fabra, que habla de Transmedia y ha montado unos cursos maravillosos, editados y amenos, que sacaba uno y quieres ver el siguiente. Y creo que ese es el objetivo a conseguir. Has traído a colación al maestro Carlos Escolari. Sí. ¿Qué te impresiona más de él? La mente innovadora, lúcida y capaz de ver hacia dónde vamos. Hace un momento hablábamos tras cámaras de Pichitelli. Sí, es Alejandro. ¿Qué piensas de él? Lo mismo. O sea, es una persona que es mayor, tiene mucha experiencia, pero tiene una mente de un niño. O sea, siempre tiene ganas de aprender, siempre tiene ganas de innovar, se cuestiona todo, que creo que es súper importante. Las cosas no son porque siempre han sido así. Hay muchas cosas que pueden mejorar con el cambio. Incluso él hablaba, por ejemplo, bueno, habla de la arquitectura en la educación. No es obligatorio que esté el docente delante y los alumnos sentados en pupitres mirando al docente. De hecho, esto ya está pasado. Aprende más moviendo el aula, que todo el mundo participe, que haya un docente, porque igual son tres, cada uno con un grupo, sacando partido en lo que es mejor cada uno o lo que necesita mejorar. ¿Quién más te parece interesante como docentes como este tipo de personas de la última era que han llegado de la mano con la digitalización, con la televisión, con el video y que ya no son tan jóvenes? Se llama César Poyatos, que sí que es joven, es más joven que yo. Es un profesor en una escuela en Madrid, creo que es profesor de física. Me acuerdo que la primera vez que le oí hablar de educación, yo pensé, este es el profesor que yo tenía que haber tenido en mi vida, de lo que motivaba, de las ganas que contaba, de cómo experimentaba, creo que lo que da es física y entonces a través de la tableta lo que hacían, lo que hace es, pues, lo que sea, luego se van a la calle, graban a los coches, miden, o se van al parque de atracciones, suben a la montaña rusa, qué velocidad hemos ido, cuál era el vector, de no sé qué, todo sobre la práctica. Entonces, claro, eso a los alumnos no se les olvida. Si le cuento la teoría, bla, 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 apréndansela de memoria y hago un examen, se me olvida. ¿Cuál, aparte de este profesor, cuál de los grandes maestros de la comunicación te hubiera gustado tenerlo como profesor, como mentor, cercano a ti? Pues yo creo que Alejandro Piscitelli y Escolar serían ahora... Son la imagen. Sí. Te agradezco tanto, Marga, por haber estado con nosotros. Nos has dado mucho, nos has dado muchísimo y nuevamente, lo único que tengo que decirte es muchas gracias que ojalá el estadía en el Ecuador haya sido buena. ¿Ha sido buena hasta ahora? Buenísima. Sí. Lo mejor de Ecuador las personas. Qué bueno, esperamos que vuelvas pronto y esta vez para la católica. Vale, muchas gracias. Le agradecemos a Marga por haber estado con nosotros. El tiempo se nos ha terminado y les agradecemos también a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos semana a semana. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo, no sin antes de pedirles que busquen la paz en ustedes, en los que están cerca de ustedes y a través de esa paz consigan para ustedes y para los demás la felicidad. Hasta otro rato. Mesa Análisis Política Mesa Análisis Política y Actualidad. Mesa Análisis Política y Actualidad. Mesa Análisis Política